Música Ay, que me voy a esperar a este hombre que se coma en el mundo Que se hagan mi vestida, con mi España, con mi vida Con mi amiga, mi sabiduría, y tengo que ir con la venta Ay, que me voy a esperar a este hombre que se coma en el mundo Que se hagan mi vestida, con mi hermano, con mi vida Con mi amiga, mi sabiduría, y tengo que ir con la venta Ay, cuando sabes así, nunca faltan, nunca faltan ¿Saben por qué? Partemos ahora, ahora, ahí Cuando me fui y acercaba, no te costaba, me miraba Allá estaba en la rama por no, así todo lo moraba Y me gana una vecina, pero sueltan todo el mundo Cuando gritas abarrido, me alicen las capillas Ay, que me voy a esperar a este hombre que se coma en el mundo Que se hagan mi vestida, con mi España, con mi España Esa verdurena como la llorca campanera Ay, ¿qué le voy a hacer? Hace un poque cerca un carajo del mundo Si esa vacuna apoyera con la silla patadera Con la chanza verdurena como la llorca campanera Por eso yo te veo por ahí Si esa vacuna... ¿Puedo dejar de hablar? ¿Puedo dejar de hablar? ¿Puedo dejar de hablar? Muy bien Como la llorca Puede, puede, puede Puede, puede Puede, puede Puede, puede Puede, puede